Las deportistas casanareñas que viajan al suramericano de fútbol sala en Brasil ya están gestionando sus pasaportes. Las encontramos haciendo las diligencias. El proceso ha sido rápido. Las deportistas llegaron con sus documentos al día, los permisos de sus padres y el valor de los derechos que deben pagar a la Cancillería. La Secretaría de Gobierno Departamental les agilizó los procedimientos para que sus pasaportes los tengan antes del fin de semana. El proceso ya está terminándose el día de hoy. Hemos logrado ya que todas las niñas hayan sacado su pasaporte. Muy bueno, bueno, sí. Hay chicas con un nivel excelente. Sí, grandes expectativas se tiene por parte de padres de familia y pues colombianos porque vamos a representar a nuestro bello país.